Bueno, la verdad es que es emotivo encontrarme con tantas personas cercanas a mí en lo afectivo que vienen a acompañar este momento importante para la provincia de Río Negro. Una nueva etapa, una etapa que se caracteriza por la continuidad, pero también por la innovación. Queremos ir saldando todo lo que nos ha quedado pendiente en estos ocho años de gobierno y tenemos muchísimas perspectivas. Muy acompañada por el equipo de gobierno, lo nuevo, el nuevo equipo y muy agradecida por la confianza que tienen en que podemos hacer algo mejor. ¿Expectativas sobre la conformación de la nueva legislatura? Sí, bueno, la verdad es que los conozco prácticamente a todos desde hace mucho tiempo, tanto los legisladores de Juntos Somos Río Negro como de otras fuerzas políticas, así que creo que son personas de bien que intentarán lo mejor para los rionegrinos. Tendremos nuestras diferencias, daremos nuestras discusiones porque para eso es la legislatura, pero entiendo que los inspira la mejor de las buenas voluntades. Muchísimas gracias. Gracias.